en este video vamos a ver trucos de google fotos funciones que quizas no conocias y como solucionar algunos fallos de la aplicacion que a veces parece que no quiere funcionar google fotos no es como la aplicacion galeria con las tipicas opciones de recortar y aplicar algun filtro sino que tiene muchas mas opciones y una de estas opciones es la capacidad de estabilizar videos con mucho movimiento que no nos deja ver las imagenes con nitidez este proceso de estabilizacion no lo hace el telefono sino que necesitaremos de una conexion a internet y google fotos sube el video a los servidores de google que haran la estabilizacion una vez terminado el proceso podemos comparar que se mejora bastante la visualizacion y podemos ver los numeros de la pantalla del manillar sin tanto movimiento como en el video original un punto negativo es el recorte que hace de la imagen esto solo lo hacen los videos con mucho movimiento como este luego pulsamos en guardar copia y el video que estaba en la nube lo almacenamos en nuestro telefono en el almacenamiento la siguiente funcion es crear un collage esta funcion mucha gente se queja que no funciona que da fallo al crear el collage y efectivamente a veces falla y no se puede crear porque una vez mas la creacion del collage no la hace el telefono sino que el procesamiento lo hace los servidores de google y si google detecta que las imagenes estan sacadas de internet no nos va a permitir crearlo posiblemente para evitar problemas de derechos de autor no lo se el caso es que si usamos nuestras fotos ahi no tendremos problemas y este mismo problema ocurre si vamos a crear una animacion la solucion es sencilla simplemente vamos a recortar un poco la imagen para que el robot de google no la detecte como una copia de internet y al cambiar un poco la imagen ya si me deja crear el collage con imagenes descargadas de internet de todas formas es un fallo aleatorio y a veces no es necesario recortar la imagen ni nada escanear un documento es la siguiente funcion que no la ejecuta directamente google fotos sino que enlaza a otra aplicacion que se llama photo scan cuando detecte el papel nos muestra cuatro puntos que debemos cazar con el circulo y automaticamente nos aparece el documento si no queremos andar cazando circulitos y escanear mas rapido pulsamos este boton de la varita y de esta forma photo scan detecta el papel directamente y el texto lo envia en formato jpg a la carpeta de fin almacenamiento de fotos ilimitado bueno si queremos tener una nube con una capacidad para almacenar fotos supuestamente ilimitada podemos activarlo desde aqui por defecto tenemos 15 gigabytes y podemos activar el almacenamiento ilimitado que nos quita un poco de calidad en las fotos y videos pero a cambio podremos almacenar todo lo que queramos copiar texto de las fotos es la siguiente opcion que automaticamente en las fotos donde haya algun texto nos ofrece copiar ese texto y escucharlo en un audio o traducirlo o enviar el texto a cualquier contacto a traves de whatsapp por ejemplo la opcion de google lens esta disponible en cualquier foto pues si bien google lens es una aplicacion que se instala aparte a fin de cuentas este google tambien y google fotos nos enlaza y nos aparece en pantalla fotos similares y esta bien para ver cuanto cuesta que precio tiene algo que tienes enfrente y que no sabes como se llama google fotos es el mejor reproductor de fotos esfericas o fotos de 360 grados y las fotos esfericas las podemos hacer con la camara de google y como ya comente en videos anteriores es solo compatible con dispositivos de google los pixel pero que aunque no es el tema de este video voy a dar un pequeño consejo para descargar la camara de google facilmente y es con la aplicacion gcamator que esta gratis en google play y que si tu telefono es compatible con la api te aparece aqui y en ese caso solo tienes que descargarla desde esta opcion y en un minuto practicamente tienes la camara lista para usar y para hacer fotos esfericas o lo que quieras y verlas a traves de google fotos crear peliculas es la opcion que nos permite añadir audio a varias fotos o videos que nosotros hayamos elegido de esta forma podemos poner en los estados de whatsapp cualquier cancion acompañada de alguna foto o de un video con una pelicula que hayamos creado antes con google fotos para ello hare una pelicula rapidamente simplemente elegimos una foto y le añadimos una cancion en este caso pongo una que no tenga copy y vemos que solo se reproduce unos segundos para que se reproduzca mas tiempo vamos duplicando este fotograma hasta que nosotros queramos y en el caso que pongas un video en vez de una foto recuerda silenciarlo si no quieres que se mezcle el audio del video con el audio de la cancion y elegimos formato de pantalla horizontal o vertical la opcion de crear peliculas al igual que el resto de opciones que he comentado en este video no la hace el telefono sino los servidores de google que tardan un rato en mostrar la opcion de descargar para poder descargar el archivo al telefono asi que a veces tarda bastante en funcion del tamaño del archivo que hayamos elegido bueno pues estos han sido los 8 usos funciones que se le puede dar a google fotos hay muchas mas funciones y nos vemos en un proximo video